Música 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 Te doy mi despedida, escucha con paciencia, me voy de tu presencia, tinda y jabe talley, dejándote amor mío, la sombra de mi ausencia, Música Te ruego con clemencia y pajacer en tu mí, Música Música Seguiré yo mi camino sin rumbo en esta vida, Música En procura de un alivio para este corazón, Música 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 Y ahora que te pierdo me lleno de comboja, Música 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 Hoy vengo yo a cantarte al son de mi guitarra La humilde despedida de bailar el domín Me lleva el infortunio hacia el dolor en llamas Si no me da la calma, la dañe fundir Tú sabes, niña hermosa, que todo el alma mía Es solo un predicario, casera y julvindero Decir eternamente, yo de noche y de día Sufriré esta agonía del hombre winder Yo ignoro yo el motivo de cierta indiferencia Que nace entre nosotros, mi bella, tu pasión He visto ya en tus ojos la sombra de impaciencia Se nota ya la ausencia de tu dulce jugador No quiero que te ofenda, mi princesita buena Infanta de mi sueño, ayúdame mejor Que sea tu sueño santo, mi délica la prenda Mujer limpia y buena, reciba mi clamor Mujer limpia y buena, reciba mi clamor Que sea tu sueño, ayúdame mejor Mujer limpia y buena, reciba mi clamor Que sea tu sueño, ayúdame mejor Que sea tu sueño, ayúdame mejor Mujer limpia y buena, reciba mi clamor Que sea tu sueño, ayúdame mejor Mujer limpia y buena, reciba mi clamor 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 Mujer limpia y buena, reciba miорот Mujer limpia y bucina Mujer limpia y bucina Mujer limpia y الف con poca Paraguay a mi, si eres también beguata y erutipo, cabrero y yukete Paraguay a mi, de salva pururo, peayayayaba, apope, por ahí te Paraguay a mi, de rete que ríe, apu a mi, mi, se movilimba, se camba Paraguay a mi, unujumeme, yo hay curere, cuam borra el juku y me mete Bajer, bajere, paraguay a mi, de amope, te iñandere, cobe Amborra el juku y trae, yeguata, torre, paite, peña, neñe, ah Hay porra, beba, cu curaje, y tombo, yo y guiñan en borra el juku Debe en guaray te paraguay a mi, hoy me se tampe y jepo y botupá Tera a nobo ya, jajamua, juku y guiñe, misa, pepe, ya yukó A peito, un borra el juku, tú, mita, ipo, la tañale, moinú Paraguay a mi, de tecrí, apu a mi, mi, se movilimba, se camba Paraguay a mi, unujumeme, yo hay curere, cuam borra el juku y me mete Bajer, bajere, paraguay a mi, de amope, te iñandere, cobe Amborra el juku y trae, yeguata, torre, paite, peña, neñe, ah Hay porra, beba, cu curaje, y tombo, yo y guiñan en borra el juku Paraguay a mi, hoy me se tampe y jepo y botupá Tera a nobo ya, jajamua, juku y guiñe, misa, pepe, ya yukó A peito, un borra el juku, tú, mita, ipo, la tañale, moinú Es tu rosada, fresca sonrisa, una pasible coembota, flor y pamil Y son tus labios y tus mejillas, con dos sagantes, clave el bueta, flor y pamil Tu fase de ñafloriña mía, cuán misterioso, triste y azul Tus negros ojos y notizantes tienen fulgores del guarají Yo te amo tanto, bien de mi vida Inolvidable tu paz y mi, flor y pamil Ven a mis brazos, ser compasiva Que ya no puedo vivir sin ti, flor y pamil Sin ti la vida, todo hay tristeza, el juku a peche consola Me estoy muriendo, ven cariñosa, así en telutín de venguará Recuerda, niña, al pobre ausente Este bohemio, en telutín de venguará, flor y pamil Que te ha dejado, triste y llorando En un temprano coembota, flor y pamil Adiós, florinda, lejana mía, pálida, rosa, triste y botil Ven a mis brazos, que ya no puedo, porque os iré más Que te ha dejado, que ya no puedo vivir sin ti, flor y pamil 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 No puedo vivir sin ti, flor y pamil